A veces me suele llamar y me felicita por el Día de las Madres. Me suele decir felicidades, señora. Él se despierta temprano por más horas que tarde duerma. Duerme tarde y se despierta temprano. Sale, viene. Ese es su trajín. Él es un hombre con trajín. Él trabaja, de todo un poco trabaja. Es como decimos que es un multiuso aquí en Santaní. Para mí es excelente, padre. Yo le admiro mucho. Yo quisiera un padre así también que me cuide como un padre y madre que luche a mi lado todos los días. Es posible. Pese a guayernon o a le oro. Y esta vida que estoy llevando, hace seis años que yo me quedé a cargo de los chicos. Llegamos a un acuerdo con la mamá y ella se fue a trabajar en España. Y yo me quedé a luchar por los hijos y ella se fue a luchar por nosotros allá. Yo digo, si la familia está unida, aunque sea la instancia que los separe, pero el corazón está unido, no es posible porque la familia te ayuda estando lejos. Entonces, ese esfuerzo de cada día, ellos saben que yo lo hago por ellos. Nosotros éramos, era que cuando se iba a ir la mamá, nos sentamos todos en una parte y hablamos. Entre cinco nos pusimos de acuerdo. Le dijimos a los otros hijos que se iba a ir para ellos. Y hasta los chicos aceptaban contra eso, pero fue un poco difícil para ellos cuando se fue la mamá. Y es duro. Es duro, Leandro. Yo no puedo lograr acordarme. Cuando tomamos esa decisión, logré mucho. Y Andy no. Él es muy fuerte. Y me da abrazo y fuerza, papá. Y eso te da fuerza. Parecía algo que estoy incansable. Él nació así con un diagnóstico de PCI. Llegó un momento que Andy ya creció ya. Y en ese momento me fui a buscar más apoyo. Un día llegué a Teletón y llevé el diagnóstico de Andy. Y desde esa vez, hace nueve años atrás, que nosotros seguíamos yendo cada quince. Y gracias al tratamiento yo creo que él mejoró. Y él puede ahora solo. En ese querer de ayudar a nuestra familia y especialmente a Andy por su discapacidad. Nosotros hemos visto nuestra situación. Que lo primordial para nosotros era un coche. Calculamos que necesitábamos mover para moverle a Andy. Porque él iba a llegar a un momento que iba a ser grande. Y que íbamos a poder manejarle más en brazos. Y yo llevé eso en mi corazón. Gracias a Dios lo pudimos hacer. En dos o tres años pudimos comprar ese coche. Y nuestro sueño sigue. El sueño de los hijos. Hacer nuestra casa. Una casa linda, espaciosa. Para que mi mamá y todos estemos juntos otra vez. Para que no se vaya otra vez. El papá de mis hijos para mí tiene un valor esencial en el cuidado de los niños. El mantener la familia unida aún con mi ausencia. Eso es un valor muy importante. El valor a la familia. Todo es por la familia. Todo. Todo. Niño. Gracias por ver el video.